suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de esta noche la final de la supercopa de españa que hemos jugado contra el real madrid y que hemos perdido por un gol a cuatro que podían haber sido pues cinco o seis o siete o más hay que reconocer que el madrid ha sido muy superior ha merecido ganar y nos ha pintado la cara hasta el mismo xavi pues lo ha dicho después del partido ha reconocido que el madrid ha sido muy superior y ha vencido por llevar el título de la supercopa de españa más de lo mismo los mismos errores de esta temporada y de la temporada pasada en champions es decir defensa muy adelantada contra equipos que tienen jugadores de alto nivel que no te van a perdonar y hoy lo hemos visto con el real madrid estos mismos errores cuando lo haces contra equipos como las palmas como el barbastro y tal pues te perdonan porque no tienen buenos delanteros pero juegas contra el madrid que tiene a vinicius que es un jugador ahora mismo top mundial machete city o bayern y te le quieran pero lo raro de todo esto que no deja de sorprenderme por cierto es que xavi no aprende de sus errores estos errores de no jugar protegidos contra equipos top que nos ha costado estar en la puta calle en la champions hace dos años y la temporada pasada los vuelve a repetir curiosamente contra equipos top que tienen jugadores de mucho oficio arriba y que te van a machacar y los vuelve a repetir no quiere jugar con el bloque bajo y jugar protegido contra equipos grandes yo de verdad es yo no sé por qué xavi se empeña en jugar con la defensa muy adelantada sin saber hacerlo ni pep guardiola el mejor enterado en la historia del fútbol lo hacía la temporada pasada en la champions con el match de city porque sabía que le ha costado la champions hace dos años contra el madrid jugar desprotegido en el fútbol moderno es suicidarse señores y xavi lo ha vuelto a repetir hoy mismo riéndose en las caras de millones de todos los culés en todo el mundo y además de todo esto pues es un barça que no juega prácticamente a nada no hay ninguna táctica no hay ninguna estrategia del campo el fútbol predecible lento pases malos no hay una estrategia o sea el barça no sabe que este barça no sabe que juega si juega bloque alto si juega bloque bajo si juega al contragolpe si juega a dominar no sabe no es que no sabe que juega el equipo juega a lo que salga y depende de sus grandes estrellas que hoy el gol que ha marcado lewandowski como hemos visto no ha sido una jugada de estrategia del barça de xavi ha sido un gol de crack de 9 de crack que la enganchó y la metió ya está como dije en la reacción del vídeo o sea no ha sido una jugada táctica que producida por pases combinaciones y tal ha sido pues gracias a un gran jugador a un grande antelo como tenemos como que por cierto las críticas me parecen injustas sobre lewandowski a lewandowski este le metes en el madrid a lewandowski este juega del madrid de ahí arriba con vinicius con con beningama atrás y con rodrigo y es la bota de oro de europa y es el pichiche de europa vamos primero con una parte de mi reacción del partido vaya sufrimiento la minuto 60 cambio entra la min llamar fermín y joao félix como se nota que xavi la cagó la cagó con este experimento es que la cagó con sus amigos sergi roberto y ferrán torres la cagó de vergüenza el partido que han hecho los amigos de xavi ferrán torres de sergi roberto de auténtica vergüenza amigos culés de vergüenza mundial no 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 y no no tío no el cuarto tío del cuarto xavi no xavi xavi es el mejor xavi es intocable no podemos tocar a xavi ojo xavi no se toca xavi no se toca no xavi no se toca ya hasta el cuarto que han hecho sus amigos sergi roberto de ferrán torres que han hecho hoy han hecho algo salió bien salió bien el experimento de xavi del 442 para eso ha dejado en el banquillo a los que le han salvado el trasero contra los asuna la ninja mal y joao félix para esto es una auténtica vergüenza lo que está pasando nuestro barça nuestro precio lo tiene que echar hoy lo tiene que echar a la calle a la puta calle hoy mismo no mañana hoy le tiene que echar nuestro precio si tiene un cabreo tiene un cabreo monumental no lo siguiente su cara refleja un cabreo vamos que no se puede describir y sabe la diferencia entre este madrid y el barça sabes cuál la diferencia que el madrid tiene a un gran entrenador con experiencia y el barça tiene a un inútil de entrenador que no tiene que vamos que tiene que tiene la experiencia que tengo yo los banquillos es decir ninguna fútbol lento de mierda que no puede sorprender a nadie previsible más de lo mismo defender con el bloque alto en el área rival el tunguistán te puede sorprender la espalda si te marca más de lo mismo lo que llevamos diciendo toda la temporada lo que llevo diciendo en este humilde canal 100% del barça como pocos y toda la temporada pues ahí ahí está madrid 4 barça 1 hablando nos está bailando el madrid el madrid está jugando al tiquitaca que dice xavi el tiquitaca que dice que va a hacer xavi lo está haciendo el madrid roja araújo tío roja roja araújo tío increíble increíble si es normal que si es normal que araújo cometa este error cuando el equipo va mal jugando mal todo el equipo cuando el entrenador no está al nivel y experimenta con cosas de locos pues es normal que araújo le salga un mal partido es normal porque todo el equipo todo el bloque funciona más final del partido madrid 4 barça 1 sabéis lo peor lo peor de todo hoy de esta final es la imagen pobre y preocupante que ha dado barça desde el minuto 1 ya sé que los palmeros de xavi van a sacar la excusa de que penalti no era tal y cual y antes del penalti como estaba jugando el barça supongamos que el penalti araújo no lo era supongamos que no lo era el barça estaba jugando bien antes del penalti estaba jugando bien antes creo que el presidente la tiene que jugar es el momento de jugársela en mi opinión jugársela echar a xavi y apostar por rafa márquez me acuerdo de lo mismo que estaba que que estaba pasando en el madrid la opo en la época de benítez estaba la misma situación misma época mismo mes más o menos hecho a benítez apostó por fidan que estaba del filial y ganó la champions merece la pena riesgo merece la pena arriesgar y apostar por rafa márquez total es mejor jugársela ahora que estén ya todos los títulos perdidos ahí lo dejo hasta el atlético de madrid compite mejor que nosotros contra el real madrid y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça acaba de echar a xavi una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi ya está prácticamente sentenciado la misma fuente afirma que después de la humillante derrota de hoy en la final de la supercopa de españa contra el real madrid por cuatro goles a uno el barcelona va a destituir a xavi en los próximos días y en su lugar se va a sentar en el banquillo de nuestro querido barcelona el entrenador del filial rafa márquez hasta finales de temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo